Felicia Garza continúa con éxito su monólogo de Frente a la Verdad, ahora en el Teatro Tepeyac, y a varios años confesó sus preferencias sexuales y transformarse en mujer. En exclusiva nos dijo qué pasó con Felipe Gil, si lo dejó en el pasado o sigue atrás de ella. Ay, pero no está atrás de mí, ¿eh? No, bueno, no ha quedado atrás. No puede ser que uno quiera borrar nada más así de un plumazo todo lo que uno hizo en el pasado. No, soy un todo. O sea, esto es parte de una extensión más de lo que estoy haciendo en mi vida. Y todo lo traté de hacer con dignidad, con respeto al público. Entonces, hoy lo estoy haciendo con esta nueva imagen, como Felicia Garza, porque este soy yo. Me costó tantos años poderlo entender, poderme comprender a mí misma. Por eso, yo no tengo ninguna prisa que la gente me pueda llegar a comprender, porque yo me tardé muchos años por la falta de información, por la ignorancia que existía, y sobre todo por muchas cuestiones muy fanáticas, mentes cerradas, que todavía no aceptan que el mundo sigue evolucionando. Sensata ante las críticas que ha recibido, expresa su opinión acerca de las personas que llevan doble vida y si esto le ha ocasionado problemas personales. No, yo creo que debemos entender que la gente que critica, pues tiene derecho de hacerlo. Uno no es bonedita de oro y aparte yo soy muy respetuosa con la crítica. O sea, yo creo que tienen la libertad de expresión siempre que no me quieran lastimar o agredir físicamente. Pero sus opiniones, pues también son válidas y pueden disentir. Yo busco simplemente puntos de coincidencia, puntos donde podemos de alguna manera concordar para unirnos, para respetarnos, para aprender a vivir armoniosamente. Este mundo necesita de más armonía, necesita de más comprensión, pero lo necesitamos con conocimiento, dejando atrás, o sea, muchas de las ideas fijas, los prejuicios que todavía subsisten hasta hoy en día. Por último, Felicia Garza detalla qué experiencia le ha dejado hacer este monólogo y lo que aprende de la gente al compartir si vale más un cuerpo, la mente o el corazón de un ser humano. Este monólogo es un momento de gran felicidad. Hay un instante cuando estaba yo cantando, precisamente se apaga todo y de repente tenía nada más el reflector encima de mi cara y vi cómo hacía una penumbra como si estuviera en la boca de un lobo. Y me transporté exactamente cuando tenía seis años, que tuve esa primera experiencia, que canté con un público, me acuerdo, canté Noche de Paz. Y de repente, pues yo no veía a nadie, solo oía, pues algunos comentarios, cuchicheos del público, pero no veía a nadie por la luz que era tan fuerte. Pero en ese momento terminé la canción y la gente se paró a aplaudirme. Y en ese momento también supe que era el futuro de mi vida, ese era mi destino, porque siempre quise cantar y lo volví a sentir en este instante, hacia ese encuentro con mi pasado de una manera tan hermosa, de verdad. Con imágenes de Alejandro Hernández, para La Cuchara Nayeli Cisneros.